Esta noche tenemos cobertura continua en torno al asesinato de Melisa Hernández. Ella es la proveedora de salud de 46 años de edad que fue asesinada hace una semana. Su cuerpo fue hallado el viernes pasado en una casa en la calle Cruz, aquí en Corpus Christi. El hombre acusado de su muerte es Héctor Dávila. Hoy Nadia Escobar nos acompaña con más sobre ese caso y otra condena de asesinato que pesa en su contra. Nadia, adelante. Buenas noches, Nina. Hemos obtenido los documentos judiciales en relación a ese caso y resulta que los crímenes tienen un parecido impresionante. Debemos advertirle que está por ver fotos de la escena de ese crimen anterior. Algunos pueden encontrar las imágenes perturbedoras. Un chequeo de bienestar llevó a la policía al descubrimiento de la muerte de Melisa Hernández. La declaración jurada de arresto indica que Hernández había estado viviendo con Héctor Dávila durante uno o dos meses sirviendo como su proveedora de atención médica al domicilio. El documento también indica que la familia de Hernández dice que Dávila estaba obsesionado con ella y actuaba como un novio celoso. La forma en que Hernández fue encontrada se asemeja a otro caso de asesinato de cual Dávila fue condenado hace 30 años. Y es que según documentos judiciales, en 1991, Dávila, tras una discusión con su entonces esposa, le disparó tres veces y la mató. Luego de cometer el crimen, envolvió su cuerpo en unas sábanas y su cuerpo no fue hallado hasta días después. De esa misma manera fue que las autoridades encontraron a Melisa Hernández. Dávila fue sentenciado a 60 años en prisión por asesinato. Sin embargo, salió en libertad condicional en noviembre de 2018, luego de cumplir solo 27 años de la sentencia. Se agregó una estipulación para que Dávila completara un programa de tratamiento de tres meses para poder ser liberado. El juez en su caso de 1991 solicitó que Dávila obtuviera ayuda psiquiátrica mientras estaba en prisión, pero no está claro si eso sucedió. Dávila es acusado de asesinato por la muerte de Melisa Hernández y está actualmente detenido en la cárcel del condado. Reportando para Telemundo Corpus Christi, Naidi Escobar.